Y caminar a un paso lento, muy lento Y no va como olvidar, el tiempo es una velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Sé delicado y espero, dame tiempo para robarte Todo lo que quiero Sé delicado y espero, dame tiempo para robarte Todo lo que quiero Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo, levanta un vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez lo siento Sé delicado y espero, dame tiempo para robarte Toda lo que quiero Sé delicado y espero, dame tiempo para robarte Toda lo que quiero Toda lo que quiero Toda lo que quiero O sea delicado y espero, dame tiempo para robarte Todo lo que tengo Seré delicado y destino Nadie te invitará Todo lo que tengo 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 Todo lo que tengo